Finalizamos la jornada de hoy con la información meteorológica de la noche en las diferentes regiones del país. Las condiciones secas previstas en el Caribe podrían verse interrumpidas por algunas precipitaciones en Córdoba y Montería. Poca nubosidad podría presentar la noche isleña, donde además se advierte tiempo mayormente seco. Visitemos ahora el Pacífico, que promete un final de jornada nublado y con posibles lluvias ligeras moderadas en sectores del centro y sur de la región. Las aguas andinas se extenderán sobre toda la región. En Ibagué, sin embargo, predominaría el tiempo seco. Pasemos a la Orinoquía, donde se prevé precipitaciones en sectores del pie de Montellanero, mientras que en el resto de la región no se esperan lluvias importantes. Por otra parte, durante la noche amazónica se contemplan algunas lloviznas intermitentes en sectores del sur, oriente y centro de la región. Finalizamos con la capital del país, donde se pronostica una noche encapotada y con lluvias ligeras duraderas en la noche. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.